¡Selvi! 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 Organizamos este evento porque es un evento de empatía. Las personas que vienen no se les cobra un solo centavo, ni nosotros les pagamos. Todos los que vienen aquí vienen por un gusto, por un placer. Así que la pata, en cualquier lugar de la pata. Ahí está. Como quieren, nada más corta la pata. Listo, ya la tomaste. Perfecto. Una, dos. El país que actualmente tiene el récord de la Sergi con la Mallorca aquí. Ahí. Vamos a partir.